¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer, bienvenidos a una nueva batalla del viejo mundo, hoy vamos a jugar con el imperio, fijaros chicos, este ejército está liderado por Karl Franz, ¿vale? Lo hemos montado en caballo, ¿vale? No lo hemos puesto con su montura, ¿vale? Con garra de muerte, ¿vale? Para ponerlo un poco más interesante y bueno, nos vamos a pelear contra un ejército de orcos liderados por gringos, ¿vale? Y tenemos en el centro formando dos unidades de, perdón, vamos a ponerlo así, unidades de alabarderos, ¿vale? Porque vais a ver lo que me va a venir con el ejército de orcos, ¿vale? Detrás tiene una unidad de lanceros, ¿vale? Esto es el centro, tenemos otra unidad de alabarderos, más lanceros con escudo, tenemos una unidad de renombre, los hijos de Sigmar, ¿vale? Que es una unidad de estas nuevas que se leen en el último parche, en el último DLC, ¿vale? Una unidad de semigrifos para petarlo, de lo más lindo y ¿qué más? Vale, tenemos tres unidades de arcabuceros que nos los hemos puesto aquí en la colina para que tengan un buen ángulo de disparo y no creas fuego, amigo, ¿vale? O sea, tiene una buena visión, van a pegar buenos tiros desde aquí, un cañón de salvas Hellblaster, bueno, una dotación de tres cañones de salvas Hellblaster, tenemos los grandes cañones imperiales aquí, los vamos a poner mejor así, ¿vale? Y aquí tenemos una unidad también de la Razer que también es un regimiento de renombre, es la Razer de Zintler, ¿vale? Una unidad mucho más tocha que la Razer original, ¿vale? Y creo que ya está. Bueno, vamos a ver el ejército de orcos, es el atacante, tenemos una unidad de trolls, orcos negros, ¿vale? Que es la unidad atélite del ejército de orcos, un arachno, ¿vale? Esto va a ser lo más difícil, tenemos orcos salvajes, ¿vale? Creo que hay dos unidades, tenemos a Gringor, ¿vale? Pielhierro que va a ser un enemigo muy duro de roer, guerreros orcos, guerreros orcos y más unidades de trolls. Hay unidades de goblins nocturnos, pero no los veo, ¿vale? Por lo que me figura que tienen la ventaja esta de que aparecen cuando menos de los peras, ¿vale? Y entonces, pues no, no los podemos ver hasta que no están casi a tocar, o sea, vale, cañón imperial, vamos a darle a los orcos, no, es que creo que le daría al arácnido. Intentaremos bajar cuanto antes, venga, a la araña porque es que si no, esto no lo vamos a contar. Venga, vamos a ver si llega o no. Ahí viene un balazo. Toma, a este sí le ha dado, ¿vale? Y bueno, vamos a ver porque aquí viene mucho monstruo y no sé cómo lo vamos a montar. Vamos a poner la Raysgar aquí. Vamos a poner los semigrifos aquí. Y vamos a ver cómo procede la cosa, ¿vale? Cañón de salvas lo tendremos más o menos aquí, empezará a disparar. Vale, el arácnoc va recibiendo balazos. Las unidades de trolls empiezan. Creo que será lo primero que llegará al cuerpo a cuerpo. Bien, chicos, esto empieza dentro de nada. El cañón de salvas pronto empezará a disparar. Vamos a intentar con el cañón de salvas. Empieza a disparar ya. Bueno, chicos, esto empieza... Esto empieza... Vamos a ver la carga. Venga, alabarderos aguantando. Gringor aquí. Calfrans, mete ya tu habilidad. Vale, esto de aquí malamente. Nos cargan por el flanco. Vale, vamos a enviar los espaderos aquí. Rapidísimo. Muy bien. Esto, enganchémoslo aquí. Y la Raysgar. Vamos a pillar a los orcos negros por detrás. Vamos ahí. Vamos a ver la carga porque esto tiene que ser la... Bueno, vamos a... La carga aún no. Vamos a mirar, a ver. Se nos retiran unos alabarderos. Vamos. Calfrans. Venga, alaracno. Está tardando demasiado la caballería en llegar. Me he despistado, eh. Semigrifos han llegado ya. Vamos a acabar con los arqueros. Vale, espero que pronto se me regrupen estas unidades. Vale, estos ya se han regrupado. Vamos a ver la carga de la Raysgar contra los orcos negros. Venga, ahí van. Haremos una carga. Vale, nos retiraremos. Vamos a ponerla de aquí. Vamos a ponerla. Vamos a hacer otra carga aquí. Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar aquí con la Raysgar. Vamos a acabar con estos. Vale. La Raysgar que pega aquí. Estupendo. Estos de aquí, quiero que disparéis. Vale, debo de tener unidades ya. Regrupándose. Vale, aquí los arcauceros a los trolls. Regrupemos el frente. Vale, perfecto. Semigrifos. Aquí. La Raysgar. Bueno, perdón, la Raysgar aquí. Disparad aquí. La Raysgar aquí junto con Carl Franz. Los engros vamos a apoyar. Vamos a acabar con estos de aquí. Con los semigrifos. Así que acabaremos con esta unidad ya. Dorcos salvajes. Vale, perfecto. Y vamos a apoyar aquí. Vale, estas unidades que carguen aquí. Estos arcauceros quiero que disparen aquí. Y vosotros también. Disparad aquí. Podría coger. Puedo cogerla. Aquí. Semigrifos. Aquí. Venga, venga, las dos unidades de caballería. Venga, como destorzan a los orcos negros. Vale, estupendo. Vale, aquí. Aquí. Vamos a acabar con los trolls con Carl Franz. Venga. Ojo. Madre mía. A ver, es que estos son los del gran cañón. Esta es la batería del gran cañón y no tengo la de Hellblasters para volver. Vale, disparad aquí, chicos. Disparad aquí. Vale, esta la batería de los Hellblasters. Venga, vamos a por ellos. Vamos a disparar a los trolls de aquí. Venga. Vamos a acabar con ellos. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Están retirando ya. Los estamos pillando por la retaguardia. Vamos a coger a estos de aquí con los semigrifos. chicos. Estupendo. Vale, estos de aquí. Agruparos. Uf. Dios. Dios. Vale. Oh. Hemos ganado por muy poco. Hostia. Menudo descontrol de batalla. Pero lo hemos hecho, chavales. No me digáis cómo, pero lo hemos hecho. Vale, todos están huyendo. Intentaré. Intentaré meter a los trolls con los Hellblasters. Venga, chicos, va. Cargad y disparad. Ya está, ya está, ya está. Ahí, 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 ahí. Venga, venga. Y ahora la otra, venga. Dispara, dispara, hijo. Venga, venga. Disparad, tío. Venga. Ahí está. Más baterías. Venga, pum, 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 pum. Y no sé si los estamos, si les estamos dando. Me figuro que sí. Vale, pero bueno, está todo nuestro ejército ya recomponiéndose. Llegaríamos a esos de aquí. Sí. No obstante, vamos a pillarlos. Mientras les van dando los Hellblaster, intentaremos pillarlos con la, con esta cabería de la Rageguard. El Arachnog. El Arachnog, no recuerdo si ha llegado al cuerpo a cuerpo, pero nos lo hemos podido, hemos podido deshacernos de él bastante, bastante rápido, por lo que ha ido bastante bien. No sé si llegaremos, eh. Están yendo a su ritmo. Bueno, pues chavales, esta ha sido la batalla del, del Imperio, la verdad. Ha sido un poco descontrolada. Había mucho monstruo que nos ha, nos ha destrozado las líneas bastante rápido y nos han desorganizado. Los trolls esos que nos han atacado por la, que nos han pasado, dijéramos, el, eh, el frente de vanguardia y que nos han atacado a la artillería nos ha descontrolado un poco todo lo que era esa zona de allí, ¿vale? Pero finalmente hemos podido aguantarlo bien, ¿vale? Y ha sido, pues una victoria un tanto difícil, ¿vale? Pero que nos la hemos hecho. Vamos a ver si podemos ver cómo cargan o no esta gente. Ahí están. Venga, a ver, tío, que los tenéis aquí al lado. Para, hombre. Ahí está, vienen puñados estas unidades de orcos negros que se van al traste. Nada, chavales, pues espero que os haya gustado la batalla de hoy. Dadle like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado perfectamente. Es una batalla un poco rara, desorganizada, ¿vale? Por lo que aceptaré un dislike si es que así lo creéis conveniente. Bueno, chavales, esta ha sido la batalla del imperio. Queda ahora ya, creo que ya no nos quedan ejércitos para, para hacer batallas con los vampiros hemos hecho también. Ah, quedan orcos, ¿sabéis? También quedan orcos. Por nada, la séptima batalla va a ser con los orcos. Bueno, chavales, comentarios como siempre, like, dislike. Nos vemos en la siguiente batalla. Hasta luego, chavales. Chao, chao.